Muy buenas mi gente, continuará el día de hoy les voy a explicar todos los canones de nuestra franquicia favorita Una pequeña libertad creativa de su servilleta para tener mucho más claro el panorama Ahora que todo parece estar de cabeza, dicho lo cual, el en su quique, vamos a comenzar Se puede decir canon al contenido que es creado por el autor intelectual de la obra Partiendo de ese dato tenemos el manga de Dragon Ball Escrito e ilustrado por Akira Turiyama Publicado originalmente por la Shonen Young entre el año 1984 y 1995 ¿Somos tan viejos? Como se sabe la historia narra las aventuras de Goku en compañía por las esferas del dragón Hasta la partida del héroe por entrenar a su nuevo discípulo En una imagen que rememora todas las aventuras que Goku tuvo desde que era un infante Lo interesante aquí es que se baraja la teoría de que Turiyama quiso culminar el manga en la saga de Freezer Ya que la tenía pensada desde la saga de Piccolo Jr. Pero diversas circunstancias hicieron que se creara la saga de Cell y Majin Buu Que fueron más improvisación que planeamiento Pero bueno, es a partir de aquí, de este canon, de este manga Que se desprenden todo tipo de adaptaciones e historias La primera y más obvia de todas es el anime de Dragon Ball Que se estrenó dos años después de la publicación del manga Es decir, en el año de 1986 La historia es la misma, salvo ciertas libertades creativas de la empresa del gato Como Tao Pai Pai subiendo por la torre Karin Goku entrenando con un muñeco idéntico a él O la pequeña aventura que Goku tuvo con Milk antes de su boda En consecuencia, por el año de 1989 Vendría Dragon Ball Z Que es continuación directa del Dragon Ball Que narra las aventuras de Goku en su etapa adulta En paralelo, el desarrollo de su hijo Gohan y otros personajes importantes Asimismo, la empresa tomaría varias libertades creativas Como Goku cayendo al infierno Gohan y el señor robot Jancha derrotando a Rikon Todos los villanos viendo la pelea de Goku vs U Y una larga lista de infamias Mas el actor declaró que la Z fue seleccionada por ser la última letra del alfabeto Un eco del deseo de Trillama de que la serie terminara pronto Un dato curioso es que manga y anime estaban muy parejos en sus estrenos Por ejemplo, las sagas de los androides en el manga y anime se estrenaron el mismo año de 1991 Por tal motivo es que la empresa incluye escenas de relleno Incluso sagas de relleno como la de Gardner Jr Así y solo así le darían tiempo al actor de continuar con la serialización del manga ¿Entienden? Que dicho sea el paso, la segunda rama que se desprende del manga de Dragon Ball Son las películas Que van desde Dragon Ball, la leyenda de Shailong estrenada en el año 86 Hasta Dragon Ball Z, el puño del dragón que se estrenó en el año 95 Y es muy importante recalcar que las películas se desprenden del manga original de Dragon Ball Y no del anime Es por esa razón que pocas, por no decir ninguna película, encaja en la línea temporal Que todos vimos en la serie de televisión La que se encaja como continuación de este universo de películas es Dragon Ball GT Que curiosamente se estrenó en el año de 1996 Más pruebas de esta continuación es que Dragon Ball GT se pueden observar personajes como Cooler Además de que Trunks poseía la espada de Tapión Vegeta ya conocía los pasos de la fusión aprendidos en la pelea contra Yanenba Y Goku usaba la mitológica técnica del puño del dragón Así que las pruebas señalan que contrario de lo que se piensa Dragon Ball GT No sería continuación de Dragon Ball Z Sino el universo de películas de Dragon Ball Z Los especiales de televisión como su mismo nombre lo indica Más que basarse en el manga Dragon Ball En realidad se basan en el anime de Dragon Ball El primero de ellos fue Dragon Ball Z la batalla de Freezer contra el padre de Goku Que se estrenó poco antes del debut del Super Saiyajin Por tal motivo es que Bardak no ve la promolición de que su hijo era un Super Saiyajin También está Dragon Ball Z los dos guerreros del futuro Gohan y Trunks En otra prueba más de que estos especiales de televisión Encajan más en el anime que en el manga Ya que por ejemplo en este último Trunks ya se podía transformar en Super Saiyajin Mientras que en el especial de televisión lo consigue después de la muerte de Gohan Que dicho sea el paso en el manga Gohan sería asesinado únicamente por el Android 17 Así que en síntesis ambos especiales se encajan en la primera rama que es el anime de Dragon Ball Por su lado el especial de Dragon Ball Z 100 años después encaja en la segunda rama Que pertenece al universo de películas Los ovas son una cosa extraña Prácticamente no se limitan a ningún canon Ni se desprenden de X o Y rama Los doctores de estos ovas tienen total libertad creativa para expandir el mercado del producto Dicho eso tenemos el ova de Dragon Ball Z el plan para erradicar a los Saiyajin Estrenada en el año de 1993 Este ova tendría una remasterización para el año 2010 En un apartado exclusivo para el videojuego de Dragon Ball Rag & Blush 2 También está Dragon Ball E y Goku y sus amigos regresan Donde se revelan datos inéditos como que Vegeta tendría un hermano Asimismo tenemos Dragon Ball el episodio de Bardak Donde el padre de Goku fue el legendario Super Saiyajin que apareció hace mil años También se podrían mencionar otras especiales como el de la pelea de los 3 Super Saiyajin El de fin de año, el mundo de Goku, seguridad vial y cuerpo de bomberos de Goku Pero todos eran con fines comerciales e incluso de servicio a la comunidad La tercera y última rama que se desprende del manga de Dragon Ball son las películas de Dragon Ball Super Si bien la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer llevan el logotipo de Dragon Ball Z Para fines prácticos es mejor considerarlos como el universo de Dragon Ball Super Dicho esa salvedad, tenemos la presencia de Bills y Whis, la de Freezer en su forma robótica Lo cual respalda aún más el hecho de que es la tercera rama del manga de Dragon Ball También tenemos el legendario Super Saiyajin Broly y recientemente Cell Max Así como transformaciones de dioses, etc, etc, etc Lo curioso aquí es que de este universo de películas de Dragon Ball Super se desprenden dos ramas El manga de Dragon Ball Super y el anime de Dragon Ball Super Estás hablando huevada Y el manga de Dragon Ball Super es una cosa por demás extraña No tiene problemas en adaptar la batalla de los dioses Pero sí teme adaptar la resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly Y muy seguramente hará lo mismo con Cell Max Más a la fecha de publicación del video El manga tiene dos sagas exclusivas que son la de Moro y Granola Así como sus transformaciones exclusivas como son el ultra ego de Vegeta Por su lado el anime de Dragon Ball Super va por un rumbo totalmente distinto Vemos libertades creativas tales como que el dios rojo tiene la capacidad de autocuración Combinaciones como el dios azul más Kaioken Trunks con el ki de dios azul y demás infamias De hecho para un hipotético de Dragon Ball Super 2 es casi un hecho La empresa del gato tome un rumbo totalmente diferente a la saga de Moro y Granola vistas en el manga Es sobre que habrán similitudes pero la ejecución metemos será diferente en pro del espectáculo Como quien dice cada quien va por su propio camino Muy bien eso no es soltar todo el veneno del agua de los dioses Si no tome en cuenta Dragon Ball el camino es el poder por ser un remake Así como Dragon Ball Evolution por ser una porquería Más la idea del video es darle un panorama más claro de lo que es canon A mi criterio si quieren algo que sea 100% canon Está el manga de Dragon Ball Escrito y listrado por Akira Trillama Lo demás es para fines comerciales que de entretenimiento Incluso por cuestiones de tiempo como lo fue la saga de Carden Jr En conclusión el anime de Dragon Ball y Dragon Ball Z sigue su propio canon Las películas siguen su propio canon Los especiales de televisión se complementan al canon del anime El manga de Dragon Ball Super seguiría su propio canon Y el anime de Dragon Ball Super seguiría su propio canon Cada uno tiene distintas ideas para expandir el universo de Dragon Ball Que quien sabe en un futuro se podría barajar incluso la idea de algún multiverso Como les dije hoy en día la supervisión de Akira Trillama no es suficiente Dado que la empresa del gato a todos le quiere poner el nombre de Torillama Por ejemplo sale un juego y pa' supervisado por Akira Trillama O sale un manga pa' supervisado por Akira Trillama O sale una película pa' supervisado por Akira Trillama y así Así que reitero con este video espero les haya quedado más claro el panorama De lo que es canon y no canon En fin ese fue el video por esta ocasión así que cuéntanos Veríamos algún día todo este asunto consolidado en algún multiverso Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios Pero no me quiero enseñar a estar siguiendo a recordarle que para los análisis de Dragon Ball Z Ya terminamos la saga Majibu Vamos por Naruto y es exclusivo para mis miembros del canal Una vez miembro siempre lo serás ¡Por el club! Clic en el botón en irse para más información Dicho lo cual me despido Chao, chao Bye, bye Cuídese Y háganla moriendo en la guerra Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós